¿O no me equivoco al decirte que el de la Angie estaba mejor que este? Sí, yo sé. Vale, vos diablo a Jansi. Pero Jansi quiero probarlo. Quiere decir que en tres años que lo hizo en un cocinando. ¿Diablo? Ajá. Lo hizo en un cocinando. Digo, lo hizo en unos inútiles. Y ahí sí le quedó bien. ¿Cocinando? Ajá, ahí sí le quedó bien. Súper fuerte como miel. Sí, es miel. Es miel, 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 es miel. Ajá. No, dale, 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 dale. Buena mucho, ¿no? Muy dulce para vos, porque querés morirte más. Así que el de eso, la verdad es que no tiene el de la este. Lo pruebe. Es pollo de azúcar. Es poquitos. Esto sabía, sería quizás... Pollo Lulo, lo que di. Pollo a la miel. Pollo a la miel, no pollo a la naranja. Está muy dulce. Porque cuando estaba haciendo yo, se me fue el miel y yo lo probaba y como asesentaba la miel, entonces yo lo probaba de encima. cuando viene a ver abajo estaba ya quemándose para hacer minutos entonces como no le llegaste ni por hacer que el sabor y todo eso a poner un 4 porque lo hizo que le pasó de juego la carne entonces dijo le voy a echar más miel porque que va haciendo cerca ¿Qué vas haciendo? Reuniendo un abogado y una mujer ¿Y al final? A mi mamá Que le de curso también no vuelva a mí Si va a haber montones de comida supongo Que le de curso también no vuelva a mí Vaya, vamos a ver Uff, garrapata tiene su amor Ay, del pollo a la pimienta ¿Qué es eso? ¿Cuándo hay? Estamos en asiática ¿Verdad que aquí va el pollo a la pimienta? Vamos a ver En procedimiento Sapo La regaste en muchas cosas Número uno El arroz Desde que lo cocinaste Vos lo hiciste Arroz frito Llevaba una cantidad de aceite exagerada Desde que lo cocinaste Está bien Yo vi que le pusiste salsa de soya desde el principio Para que agarrara con los hilos Para que vaya a agarrar un saborcito Está bien Pero le echaste demasiado aceite para cocinarlo La soltura y todo te quedó bien Aunque quizás está un poquito todavía durito Un poquito, un poquito Un tantito durito Pero la textura está bien Pero la textura está bien Del arroz Está suelto y todo Entonces La regaste en eso Mucho aceite a la hora de cocinarlo El arroz frito chino Se hace normalmente con arroz blanco nada más Con arroz al vapor Generalmente Y después se pone a freír Así que Así que El bolito de frito Pero chivo está bien Todo el mundo después lleva a seis y todo Pero si te pasaste de seis Punto número uno Punto número dos Y quizás el más grande ¿En qué mundo vivís vos Que se te ocurrió primero Ponernas a sacochar el Lo broco El broco ¿Cómo? ¿Por qué? En el video que vi Sí lo he escuchado No sé por qué la gente pierde Por eso es que pierden los platillos Típicos chinos Mira Porque la gente lo hace a su modo Y en un pasmado Agarrar las recetas de cualquiera Ajá Ajá Como Julio Que tiene que usarlo en chino Ajá En chino En chino Entonces El brocoli papá No tienes que meterlo primero al agua Y más vos que lo dejaste recocer demasiado Y al final En lugar que te quedara Ver de sitio y bonito Te va quedando con una consistencia amarilla Así Feo Que en lugar de verse bien Se mira desagradable Aparte de eso También te acabaste a la vez Y porque dijiste Ah a mí no se me olvidó el brocoli Ahora te pregunto yo ¿Dónde están aquellas cositas verdes Que vos tenías una chibolita ahí en tu mesa Que supuestamente le ibas a ver? Sí Sí Eso sí me olvidó Vaya Vaya Pero al final Al final le puse esto No Es que eso iba Es que eso siempre va en el chino Igual también No 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 Si no querían no le echaba Porque van a chibolita Cuando uno va en el chino No Si le hubiera puesto lo otro Le hubiera puesto esto También es aceptable Pero no vas a decir Le puse esto Porque Porque yo quería Se te olvidó Oye Así La raíz de soya También También la raíz de soya Los de toño de soya También se le pueden poner Y es extra Y es extra Y se mira bonito Si hubiera querido No No va con el chino Punto número 2 Tuviste la oportunidad De usar camarones Calidad Porque esos camarones Que estaban ahí No eran camarones De aquí De la barra Que a veces traen Todo desnutrido Congelado Y todo A ver Eran congelados Congelados Pero Pero eran camarones Que vienen de allá Donde venden caro todo Entonces eran buenos camarones Pero vos los arruinaste Porque vos los pusiste A sofrir demasiado tiempo Y lo que hiciste Fue que los camarones Se van haciendo así Chiquitos Y después de ser Un camarón Mira en que terminó Como que van De la tabla No Igual El camarón Como estaba demasiado grande Lo corté No Es que este camarón Es entero Papa Yo lo corté Porque no me lo robaron Este está entero Y este si estaba Un pedazo La mayoría Un pedazo Entonces Yo sé Los camarones Que habían Sí Eran grandes Yo sé Eran grandes Ah sí Eran grandes Y ahora Aparecen los de la maruchan Los pusiste a cocinar De van a acabar Parecen los que vienen En la sopa maruchan De un Ah cierto Chiquitos Hasta la consistencia De esto Esto está duro Porque lo cocinaste Lo freiste demasiado Punto número 2 El pollo El pollo Lo cargaste Demasiado de pimienta Y eso no sé Donde lo viste también Mira Si vos ves este pollo Mira Es negrito todo Ahí está Espéreme Sí Ese mire Ese como que pulga Tiene Entonces cometiste el error Cometiste el error De usar demasiada pimienta Para cocinar Y para marinar El pollo Los camarones Y No sé si lleva carne también O carne de tunco Sí Lleva carne de cerdo Y Y Y Y Y Y Y camarón De cerdo De cerdo también Que al final se ha perdido aquí Porque Esta ¿Cuál es la de cerdo? Esta creo que es de cerdo Pero está demasiada Se parece la de pollo No, esta creo que es de cerdo La más blanca La de pollo Y esta que mira grisita Es La de cerdo Y se mira gris por eso mismo Porque tiene ya demasiada Demasiada pimienta Entonces La regaste también En el huevo El huevo Ni sabía que tenía huevo El huevo Te pusiste a feirlo aparte Y si no me equivoco Echaste dos O tres O cuatro huevos Máximos Dos huevos Si ni sabía que tenía huevo Imagínate El huevo Para esta cantidad de arroz Tendría que haber sido Por lo menos Unos Seis huevos Seis huevos Hubiera quedado bien cargadito De huevo Y Yo he visto Yo he visto gente Que lo cocina el huevo Aparte Y luego Pero si vos me has visto A mi cuando yo lo he hecho Y que yo lo he hecho Como Pues aprendí De Realmente chino Que el huevo Se echa cuando se calienta El aceite Se echa ahí Se cocina Y después Se empiezan a echar Todos los ingredientes ¿Cuántos huevos Utilizó? Dos Dos nomás ¿Este ha burlado? Si Yo también dos Ocupé Me hacía burla Entonces Para la cantidad De 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 arroz Aquí obviamente Hasta se pierde el huevo Mira este pedacito Por acá Este otro pedacito De huevo Por acá Y así Entonces Era como un huevo picado Lo que hiciste Y no Entonces La regaste también En eso En los vegetales Si mira bonito Se mira colorido Pero Pero tal vez Hubiera sido Un poquito Más grande Los cuadritos De los chiles Un poquito más grandes Lleva cebollines Esto Te faltó Echarle un poquito más Tendría que haber llevado más Tendría que haber llevado más Dijo a los cinco Le puse Sí Obviamente Tendría que haber sido más Entonces A pesar de que el arroz No se mira tan mal Pero los procedimientos No lo hiciste bien Como tendría que haber sido Así que Te vamos a dar En el procedimiento Un Siete 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 Estaban buscándolo Y me llegaron Me volvió Me volviste a la viana 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 Entonces No te logramos de cuadrar Porque casi no llegamos En el cuarto Y te vamos a la viana En el cuadro Sí En la presentación Ya de por sí El plato Se mira bien Colorido Se miran Lasquimosamente Los camarones Pues no Te habían dado más color Se hubiera hecho El pollo Algunos cuadritos Muy pequeños Y todo eso Jamás había hecho esto Entonces No se mira mal Pero te hubiera podido Quedar mejor Con una presentación Mejor Así que En presentación Aparte que no existe Nada más Adicional Nada 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 más Sino que solo El plato Y el arroz Y el agua Ah si La salsita esta Podría haber sido Y ese Ese es tuyo Usaste el chili Oyo Usaste el sesame Oyo Para cocinarlo No El chili Yo lo utilicé Para los camarones Solo para los camarones Y para el arroz No Y el sesame Oyo Sí Y la soya Y el sesame Poquito 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 No 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 Porque De jengibre Igual Busqué Pero no Le entendí Algo Chino Ok Bueno Entonces En la presentación En la presentación Igual Te voy a dar Siete Porque no existe Nada adicional Más que solo El platito Y aún así Le falta mucho Pero no Lo pude Dejar así Ok Así que Eso en la presentación Luego vamos con el sabor Pimienta Duro el camarón Y eso Y la carnita Hoy está lloviendo La ropa Mucha O no sale pimienta Para probar Solo el arroz Arroz Solo el arroz No sabe tan mal Tiene como A sabor De sabor Muy pesado A pimienta Y Simple No Simple Si un poquito Pero Simple En el aspecto De Que no le siente Sabor A rocino Está bueno Pero no Tiene sabor A chino Más salsa Exacto Salsa de ostras Podría haber sido Salsa de ostras Un poquito más De salsa de soya Algo Algo Que le diera Un poquito más De un picantito De esto Esto está bueno Le faltó El toquecito picante También Le faltó cilantro No le pusiste cilantro Ah un chilito Cabal Hacía falta Un chilito Entonces Sapo No está mal De sabor Pero no le llegaste No lograste llegarle A un arroz Chino Chino Como lo